¿Qué es lo que ha pasado en el escenario B que en el escenario A? Algo que no nos podíamos ni imaginar porque sabemos cómo es el deporte, cómo son los deportes complejos y sabíamos que estábamos lejos. Pero bueno, los jugadores, tanto los que llegaron como los que venían del primer semestre, pues se pusieron manos a la obra, se enfocaron en el objetivo y lo sacaron ellos a pulso de la mano de un cuerpo técnico que tenía la idea muy clara. Así que todo el mérito para ellos porque lograron algo que era imposible. ¿Alcanzaron a trabajar en ese plan B justamente? Sí, sí. Ampliamente quizás. Sí, sí, nos enfocamos en ambos nombres, cauteamos alrededor de, entre los dos escenarios, alrededor de 230 jugadores, incluyendo jugadores de tercera, segunda y primera B, posicionándolos en los dos escenarios. Así que fue un trabajo bastante largo donde, bueno, muchas horas de parte de Rafael, de parte de Luis, Gino y de mi parte que, bueno, la verdad que cuando te enfocas en dos escenarios te quita mucha energía. Pero, bueno, hoy por hoy podemos hablar del escenario optimista, del escenario positivo y, bueno, ahora pensar en lo que se viene. Estamos enfocándonos en un armado que nos permita tener un equipo competitivo, que nos aleje de ese periodo, esos periodos de inicio malos que ha tenido el club en los últimos cuatro años y, bueno, hacer una campaña competitiva. Ahora, ¿hay algunas decisiones tomadas ya en esa conformación del plantel 2024? Sí, hay algunos jugadores que continúan, hay otros que no. Por ahora seguimos en conversación. Estamos muy, todavía, digamos, muy fríos porque, bueno, recién nos salvamos dos fechas antes y eso no te permite sacar al grupo de su zona de foco, ¿no? Entonces no quisimos estorbar ni al grupo, no quisimos estorbar al cuerpo técnico. Entonces nos lo tomamos con mucha calma y ahora empezar a tomar decisiones, empezar a conversar porque, bueno, es parte, no queríamos sacarlo del foco de la competición, que todavía era importante seguir en competición. Entonces esta semana ha sido una transición de eso, de muchas conversaciones, de hablar con jugadores, algunos que, bueno, estamos en evaluación todavía. Y, bueno, en esa transición que no termina y que serán unos 15 días más o menos para tomar esa decisión con más calma. Claro, hay algunas conversaciones, pero algunos que ya está sanjado que no contiendo, no entiendo que son Brian, Mauro, Ignacio. Mira, por ahí con Ignacio y con Mauro, pues todavía estamos en conversaciones, todavía no tenemos nada finiquitado, pues ellos también nos pidieron algo de tiempo. Estamos en evaluación, básicamente. Exactamente. Entonces, como te digo, nos queda un periodo bastante largo para tomar decisiones. Por suerte, lo que ahora nos estamos enfocando es tener una etapa transitoria que normalmente no se vivió en el club, según lo que nos contaban. Y nos estamos enfocando en que en esa etapa transitoria el equipo pueda seguir entrenando, seguir actuando como un plantel profesional, como un equipo profesional, donde se termina la competición y se continúa trabajando de cara a mantener el estado de forma física en buenas condiciones, seguir sumando contenidos. Entonces, estamos enfocando eso y también en ir sumando jugadores que se quieren venir a probar, que no tenemos nada concreto, pero ir sumando jugadores al proyecto e ir valorando también. ¿Y en la posición del arco, qué vuelta le dan ahí? ¿En cuanto a...? Pensando en la próxima temporada, entiendo que Brian ya no continúa. No sé qué pretenden, digamos, para esa posición de cara a 2024. Mira, ahí lo que nos fijamos es en la métrica, en la métrica de cuántas veces se llega al arco y se concreta en una acción de gol. Entonces, es básicamente lo que estamos buscando. Brian ha tenido una muy buena campaña, ha sido un gran aporte, pero bueno, no hemos todavía, digamos, llegado a una conclusión de eso. Y bueno, estamos en ese periodo de evaluación. Pero si me preguntas qué estamos buscando, es esa métrica de eficacia en el arco en cuanto al remate. Este amistoso con Llublense, ¿cómo surge la idea, digamos, de seguir entrenando, de seguir alistando ya lo que viene? Sí, es tener un periodo transitorio, como lo tienen todos los clubes profesionales. Tener ese periodo que te permita reestructurarte como club, que no concluya todo de manera fría, sino que ir tomando decisiones en ese proceso, ir sumando los jugadores de la proyección, ir perfilándolos al plantel y que tengan esa progresión de manera correcta. Eso es lo que también nos permite. Y bueno, también ese armado del plantel y tener a nuestros jugadores que se van sumando al proyecto en actividad, que es importante. No es lo mismo tener cuatro meses de para que a tener uno, por ejemplo. Entonces, para nosotros es de vital importancia y, evidentemente, también favorecer el espectáculo. Es un bonito momento para reencontrarnos con un equipo de primera que hace un rato que no se juega. Entonces, pues también enfocándonos en eso, que esa parte de espectáculo no se deje de lado, de parte del club. Es algo que le queremos dar mucho foco. ¿Buscando otro amistoso, otro partido? Sí, estamos viendo. No es tan fácil armar los partidos porque parece que es un bueno llamar y en realidad tiene que aceptar el equipo que recibe la invitación, que ese equipo no coincida con competencia. Luego el contingente policial, el estadio, toda la organización del evento tiene una gran complejidad y, bueno, estamos haciendo un sobreesfuerzo después de todo esto que hemos vivido. Pero estamos muy enfocados en seguir esforzándonos al máximo para sacar adelante la institución, que es lo que queremos. ¿Es verdad que querían jugar contra la U de Chile? Mira, fueron varias conversaciones con varios equipos. Se contactó con la U de Chile y otros varios equipos, pero bueno, se concretó el que estaba más viable y que tenía mayor disposición a venir y disponibilidad, ¿no? Porque también se respetan las planificaciones de todo el equipo y, bueno, justo Ñublense le encajaba esa planificación. Todavía el partido no, hay que recalcar que no está concreto porque, bueno, como te comenté, es bastante complejo que todo se encadene, pero bueno, ya estamos ultimando detalles y esperemos que ya esta semana podamos concretar y ya empezar a difundir que es un hecho. ¿De la fase Aiderson, qué saben? Porque ya están conformando el plantel 2024, pero no sé si se hace complejo o no, sin saber cuál va a ser la reglamentación. Sí, es realmente complejo, pero es algo que no depende de nosotros. Nosotros tenemos una propuesta que hemos construido de la mano de la parte jurídica del club y, bueno, la compartiremos con el resto de equipos de segunda la próxima semana que nos juntaremos en una reunión y, bueno, compartirles nuestra propuesta y a partir de ahí transmitirla a aquellos que toman ya la decisión de las bases de cara al año que viene. Y en relación a que sí es complejo, es realmente complejo, pero bueno, vamos a partir de las bases de este año y partir con los jugadores jóvenes, ¿no? Estamos muy enfocados en el tema de los jugadores jóvenes porque sabemos que es la característica que predomina en las bases de la liga, entonces vamos a seguir ese lineamiento. Ahora, entiendo que los jugadores que llegaron a mitad de año, salvo Brian, el resto tienen todos contratos vigentes. Sí, hay algunos que tienen anexos de contrato, eso es un compromiso y, bueno, todavía va. Pero, bueno, seguimos en conversaciones con ellos porque, bueno, hay que determinar ciertos detalles ahí. La situación de Patricio Troncoso, ¿cuál es, Aderson? Igual que el resto que está a mitad de temporada, tiene anexo de contrato Patricio. Con el tema de las bases, por ahí el tema del límite económico complica, me imagino, y el tema de los cupos adultos también. Sí, sí, eso es una complicación tremenda. Ya de por sí armar un plantel es complicado, es un rompecabezas, pues, bueno, esto también. Entonces, hay que ir hilando fino, por suerte y por desgracia, el periodo es bastante largo, así que tenemos que meditarlo bien. Meditarlo bien, tomar decisiones con calma, con mucha cordura y, bueno, ser bastante austeros en ese sentido. Ahora, con el límite financiero, la postura de Concepción y quizás del resto de los clubes de la categoría, ¿eliminar ese límite? Mira, más que eliminar, la propuesta que está haciendo el club es llegar a un acuerdo de algo que beneficie a todos y que no se genere el ruido que se está generando hoy en día, que empaña la competición y el buen resultado de otros equipos que hicieron las cosas bastante bien. Lo último, Ederson, ¿el Grincevic va a ser el técnico de 2024? Estamos en conversaciones. Todavía seguimos conversaciones, hay buena disposición de ambas partes, hay buena comunicación. Estamos trabajando hoy por hoy codo con codo, entonces tenemos la mayor disposición que se llegue, pero bueno, todavía estamos en conversaciones.